Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido vos ya. Estoy contento de estar acá, muchas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falta? A ver si salieron los muffins. ¿Estás allí? ¿Dónde me la dejaste, Mariano? No, la toalla, no, tengo servilleta igual, tengo servilleta. No, por la transpiración. No, no. Qué peleador, papá. No, está bien, ahí está. Está bien, es prevenido. No, mirá, papá. Ahora sí, papá. ¿En la radio respirás mucho o no? No, depende del día, depende del momento. No, las luces, las luces. Soy aire dependiente, digamos. Pero bueno, algún día se me curará, digo. Cuando te deshidrate. ¿Cuándo me deshidrate? Ayer fui a ver a la vela y en un rapto de adolescencia fui hasta adelante del escenario con un amigo que en un momento dijimos, bueno, morimos acá. Porque era la sala del museo, entonces, claro, había más o menos 65 grados. Sí, sí, claro. Y yo hago esas cosas para decir, está, transpiro todo y ya se acaba acá. Ya está, no hay más. Pero no, ya es que no. Pero ha sido toda la vida así, ahora más, en la adultez más o... No, no puedo creer que estemos a la adolescencia. Es que no. No, porque en la adolescencia, a veces, no, pero en la adolescencia yo qué sé, capaz que... No, 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 no sé en qué momento empezó, no sé. Creo que es un poco cuando me... De momentos de adrenalina, así que me empieza a poner más nervioso, más... Hablando de adrenalina, lo que es la bajada, estén en la radio, que estén, estén haciendo lo que estén. La gente se vuelve loca con esto. Este, estamos a días, a días, a días, a días. En las redes no hablan de otra cosa. Ah, es impresionante. Yo me levanto y tengo cosas de la bajada, gente con una manija que me manda canciones, ya que están escuchando cumbia a las 6 de la mañana. Pero vos, tranquilícense, chiquilines, por favor. Estoy en ese team. Estoy en ese team porque uno necesita algo para llegar a fin de año. Porque además este año no se sabe la radio, no se sabe el... No se sabe el bar físico, no se sabe la fecha. La fecha nunca se sabe, pero la radio ya la podemos decir. Va a salir por Urbana, que es la 92.5, que es la radio donde vamos a estar a partir del año que viene con Justicia Infinita. Ya se sabe la fecha. Y un equipo precioso. Bueno, el 4 de febrero. El 4 de febrero, en teoría, vamos a arrancar. El 4 de febrero arranca Justicia Infinita en Urbana. Arranca Urbana. Sí, arranca Urbana. Hasta donde yo sé. Dejé el teléfono allá, capaz que me están mandando cosas. Momento de cosas que no puedo decir, viste, y bueno, está. Claro. Y se suman al Grupo Magnolio, además. Nos sumamos al Grupo Magnolio, que es un lugar, bueno, donde está el sol, el espectador, que está lleno de amigos. La sala de teatro también. La sala Magnolio. Bueno, el otro día estuviste almorzando ahí, ¿no? Sí, sí, seguramente hagamos algo ahí en Magnolio. Sí, sí, sí. Estamos todos ahí. ¿Y qué significó para vos, bueno, después de tantos años también en Océano, dejar de esa casa? Bueno. Pará, Gonzalo. ¿Qué? Mensaje de Rafa Cotelo, perdón. Mensaje. 3 de febrero. 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 Rafa es impresionante. Si él hubiera dicho que se convirtió. Tenemos a Martín Anglorín. Vos tirame la data que vas a tirar. Es diferente que vos decís, ¿cómo vas? Es impresionante. No, pero aparte, si vamos para atrás y lo vemos a Rafa en sus comienzos, decís, ¿viste el peor de la clase? Viste, ¿cómo estuve? ¿Cómo estuve? Perfecto. Esto también habla de un buen productor que sabe sus necesidades. Pero, ¿quién iba a decir, no? ¿De qué? Lo miramos allá, Rafa. No. El peor de la clase. Una cosa insoportable. Tremendo. Lo voy a decir. Sí, vos. Yo después lo junto, no es para que lo quede otro. No. Es como todo cierre de un ciclo. A mí te da un poco de tristeza por todos los amigos que dejás, porque es un lugar que le tengo mucho cariño y que viví cosas muy lindas. Pero bueno, está. Con la nueva etapa. Son ciclos también. Necesitamos un cambio como equipo. ¿Por qué decidieron que hasta ahí había llegado? Y bueno, la verdad que la radio, creo que ya no, no, no. Los caminos de la radio, de Océano y los nuestros no iban juntos. Y bueno, había ciertas propuestas arriba de la mesa que nosotros no nos sentíamos muy a gusto. Y preferimos buscar otras opciones. Llamé a mi gran amigo que está del otro lado ahí, con Martín Angiolini. Y bueno, la verdad que estamos súper contentos. Estamos en un espacio de trabajo precioso, con amigos, con un empuje bárbaro. A veces el cambio también lo que hace es eso, ¿no? Impulsarte un poquito más, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, salir de la zona de confort, de cierto modo. Claro, fueron 17 años. Llega un momento que se dice, ¿qué más podemos inventar acá, allá? Le dimos para acá, para allá. No es sencillo. Las cosas ya no duran 17 años. Nada dura 17 años. Es muy difícil. Y bueno. ¿Y mismo equipo? Gran parte del equipo, sí. Hablabas de cambios. Sí, sí, pasamos. Tranquilo, tranquilo, vos seguí. Vos seguí que... Hablabas de cambios. Está Mariana Estanole, compañera de ustedes, ¿verdad? Sí. El Pollo, el Ruso, Alvaro Añano, Alejandro Dalto, creo que no me olvido de nada. Alvarito Pintos. Bueno, Alvarito Pintos también se sumó, ahora está como director, va a estar como director de la radio, lo cual también nos pone muy contentos porque era... Tipo de aso que salió un... Sí, sí, yo trabajé muchísimo. Desde que entré a Oceno trabajaba con él. Es una persona con la cual me siento súper cómodo trabajando. Además, me encuentro con Salvador de vuelta, porque Salvador va a estar también en Urbana, otro elefante, vamos a compartir un espacio juntos. Me encuentro con Ponce de León, con Raúl, que nosotros, el primer columnista de noticias que tuvimos en Justicia Infinita fue Raúl Ponce de León, cuando nosotros estábamos al lado, en la 91.9. Y él va a estar en Urbana, va a estar en El Espectador y en Urbana, con Juanchi. Estamos muy contentos, muy contentos. ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo es la producción de un programa de Justicia? Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer, después que dejemos la bajada, es ponernos a pensar qué programa vamos a hacer. Porque también es cierto que algunas cosas vamos a aprovechar y vamos a cambiar. Creo que, si bien vamos a mantener la identidad del programa, se ha mantenido todo el tiempo, pero bueno, tenemos ganas de aprovechar y cambiar cosas. La producción, trabajamos desde muy temprano, yo trabajo con las noticias, porque hacer migues, trabajar con la actualidad implica levantarte temprano, trabajar, escuchar los noticieros, en fin, eso casi que me lleva toda la mañana. Y después de la tarde, muchas veces, las charlas esas de arranque que nosotros tenemos, que son casi 40 minutos hablando de algo, implica producirlo eso. No guionarlo, pero implica producirlo, tener claro hacia dónde querés ir y qué cosas querés hablar y buscar algo para hablar. Y no es fácil, aunque parezca, hablar 40 minutos de algo todos los días que sea entretenido para los otros. Y que a su vez sea productivo en el espacio de trabajo. Eso lleva mucho tiempo. Hablá, Coco, que yo me tengo que hacer. Hablá vos, Coco, contanos de cómo vení con la fiesta. Gonzalo, tengo más mensajes de Rafa Contelo. ¿Qué dice Rafa? Dice que nombres a Nacho Alcuri, que si no se puede licenciar. Nachito Alcuri, chiquito Alcuri, tiene razón, me está olvidando Nachito Alcuri. Sí, Rafa, ya que nos estás viendo, veníte, estamos acá. Enrique, está contigo de qué, y dejate joder, ¿vale? Nachito Alcuri, correcto, correcto, me había olvidado de Nachito. Tengo que irlo día por día. Sí, el equipo está. Jimena no está, no nos va a acompañar, y Federico son los que, bueno, Jimena por una decisión de vida y que va a tomar otros rumbos por un tiempo. Y bueno, y Federico se te quedan en la radio, pero después en Océano, pero bueno, el equipo está armado. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente ante este cambio? Bueno, fue súper positiva, fue súper lindo. Primero estaban como muy tristes, porque bueno, otra vez hay muchos mensajes de vos, ¿cuándo vuelven, cuándo vuelven, cuándo vuelven? Porque aparte acompaña la vida cotidiana de la gente, entonces como que te quedás ahí como sin... Sí, sí, es impresionante eso que genera la radio, es súper lindo, es brutal. Sí, pero también es impresionante lo que generan ustedes a través de redes sociales, porque ahora no están, hay que ver qué pasa con el tema de la bajada, que no hay día, pero la gente está... Trending Topic, de hecho decías algo como... Trending Topic, ¿no? Sí, sí, ayer fue Trending Topic, me levanté hoy, seguí haciendo Trending Topic. Yo no... Esta semana no es... No va a ser, sí, está bueno, está bueno aclararlo, por lo menos. No va a ser, nosotros fuimos muy claros al respecto que sin presidente... No hay hombre, no. Es tirar la bajada, es pedir que vuelvan los milicos, y están más cerca que nunca, entonces hay que tener cuidado con eso. Claro. No, hay que ser, está bien la fiesta, pero hay que ser democráticos también. Entonces, bueno, suponemos que... Bueno, la semana que viene, la semana que viene. Suponemos, capaz... Capaz que la semana que viene. Capaz que la semana que viene, sí, sí, es muy probable, porque si no ya se decreta sola, la gente está con una manija ya que... Claro, obviamente. Te lo hacen eso, te avisan eso. Mirá que va la bajada hoy. Sí, sí, sí. Fin de año, posselecciones, la gente necesita la bajada. Sí, sí. Ahí viene bien. Nosotros también, para nosotros es un día de fiesta, este año en especial es como que tenemos muchas ganas de... Claro. Yo lo vengo esperando hace bastante ya, realmente, y tengo muchas ganas de disfrutarlo, porque lo disfrutamos mucho. Claro. Todos lo disfrutamos mucho, y lo estamos armando con un cariño. Bueno, con Martín, Martín se armó una canción... Lo sé, espectacular. Tremenda, que tiene... No solamente el trabajo de Martín, sino el trabajo de un montón de artistas, que está brutal. Vamos a hacer todo un video, como todos los años, estamos haciendo un montón de cosas. Porque es un sinfín de éxitos, uno atrás del otro, que vos decís, ¿cómo puede ser? Ah, el set list, digamos. Bueno, el set list, ahora tengo como el largo... Este año voy a trabajar un poquito con Germán Osorio. Otro capo absoluto. Tengo un crack, que vamos a armar una lista, y después tengo una lista de las que... Un set corto, digamos, de una hora, hora y media, que esa la voy a hacer en el escenario, digamos. Que es lo que hago cuando voy a otros lugares, digamos. Porque ya a esta altura, claro, me estoy volviendo un D-Shocky. No quiero acordar, ya o enganche... No, para D-Shocky es como muy distinto. DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. DJ, DJ. Pero bueno, Sanatas D-Shocky. ¿Y cómo fue la primera? ¿Te acordás? ¿Cómo surge la idea? Che, si hacemos esto... Lo que pasa es que se fue sumando... Primero surge el concepto de la bajada. Que era esto de... Lo que no hiciste hasta ahora, déjalo para marzo. Ya está, olvidate. Ya está, ¿no? Si no fuiste al gimnasio ahora, no vayas. Ya está. Claro, si te vas a anotar para hacer algo, no te anotas. No te anotas más adelante porque ya es una pérdida de tiempo. Eso fue lo primero. Después se le sumó, en algún momento, que yo no me acuerdo cuando fue, el año no lo tengo presente, la música. Esa música pachanguera, porque también tiene que ver con la historia de Justicia, que era un programa bastante asociado al rock. Y nosotros, como personas, que estábamos también bastante asociados a eso. Entonces, que nosotros pusiéramos música cumbia o música pop vieja, yo qué sé, desde Viva la Mama a, no sé, de Gilda. Era una rareza. Y entramos a jugar con eso. Y un buen día, yo creo que a partir del 2009 empieza a tomar forma más. Entramos a ver que la gente venía a la radio. Se venía con la caipirinha, se ponía a hacer caipirinha. Un camping así, solo. Pero incluso era una cosa increíble porque no había ni parlantes. O sea, la gente, hasta hace no tanto, capaz que cinco o seis años, abrían los autos y ponían las radios, como si estuvieras en Santa Teresa. Los bailes esos que los tenés que armar así porque no hay música. Entonces, en un momento dijimos, vamos a brindar un poquito más de lo más. Pero nosotros siempre estábamos con el temor de decir, las convocatorias son medias delicadas, sobre todo cuando hay un efecto en redes tan potente. Sí, sí, sí. Si la convocatoria después... O sea, que no se vea reflejado, porque si no... Claro, la gente van y son diez y se... Ah, pero en un momento... Pero cuando se te va para el otro lado implica un montón de responsabilidades. Exactamente. Por eso ahora también nosotros, el armado de... Antes tenía una... Era mucho más espontáneo de lo que es ahora. Porque, claro, cuando vos ya sabés que se juntan miles de personas, vos tenés que generar un montón de cosas, de seguridad, servicios, baños, hidratación. Por lo menos un base que la gente pueda escuchar bien. Porque hay muchos fundamentalistas de... Claro, de la bajada, pero tal de... Ah, bueno, avisá y tal. Y se hace, ¿no? No es... Se hace. Ya después de un momento vos tenés que empezar a prever otras cosas. Y este año estamos trabajando con todo un equipo nuevo de producción, porque es un desafío muy grande. Va a haber artistas también, va a haber un par de bandas tocando, o sea, va a haber un montón de cosas, entonces, está, va a ser una fiesta... Tremendo show. Sí, sí, sí. Va a estar divino. Y ahora... Se suma el fanático, pero el fanático es el que dice al otro, vení, vamos, vení, vení, que... Pero no, sí. No conozco, vení, que está buenísimo. Y ahora está potenciado por las redes. Y aparte... Sí, claro. Pero aparte, el fenómeno es que para vender un espectáculo, siempre tratás de venderlo con anticipación, y esto se vende el mismo día, chiquilines. Es hoy. Es hoy. Es ahora en un rato. ¿Le das cuánto le das? Tres, cuatro horas. La gente que hace falta el trabajo, se va... Hacen de todo. Dicen que tiene, no sé, gastroenterocolitis. Hay unos que estaban buscando los... Síntomas. Ayer, una de las cosas que pusieron en redes, era una persona googleando síntomas de gastroenterocolitis para la vacación de trabajo. Porque este año, además, son dos eventos juntos. Porque va a ser el lanzamiento de la radio también en la bajada. Ah, entonces, se invitan a... Se va a invitar a las agencias, un montón de cosas. Pero en la misma condición que se... Te invitamos a la bajada. Participando, claro. ¿Cuándo va a ser esto? Ah, no sé. Te vas a enterar. Claro, te vas a enterar. Entonces, bueno. Claro, como se juntan varias cosas, ¿no? La bajada tradicional, la despedida, de alguna forma cerrar un ciclo... Claro. Yo creo que más que cerrar, empezar otro. Claro. La bienvenida a un ciclo nuevo y cerrar un año que, bueno, para todos fue muy particular, fue muy especial. O sea, tiene como muchos condimentos y por eso también lo estamos trabajando con mucho cariño, con muchas ganas. Y se armó un equipo divino. Yo estoy... La verdad que por momentos con Martín, bueno, estamos viviendo todo esto muy de cerca, digamos. Pero con Alvarito, con Martín Madruga, Rafa, bueno, Iñaki, las Mamushkas, que están en el equipo de producción. Somos un equipo Mario Macri. Hay mucha gente trabajando y va a estar a la edad alto. Va a estar muy lindo. Y después la bajada de vacaciones, un poquito de vacaciones, antes de arrancar el año 2020. Relativamente, porque tenemos que armar el programa. Claro, claro. En ese tiempo libre vas a estar pensando... Sí, tenemos... La verdad que ahora no hemos podido pensar en nada. Estamos con esto. Así que, contra lo que dice la propia bajada, vamos a tener que ponernos a trabajar a partir de... Después de la bajada, vamos a entrar a trabajar en el armado del programa y preparar todo para febrero, que está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, porque sí febrero, pero cuando está... Pero trabajan ideas colectivas y también individuales, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Qué me ocurrió de esto? Nosotros... Yo soy un bicho de equipo, digamos. Por eso disfruto muchísimo de estar en un lugar como Magnolio, porque es un trabajo de equipo, digamos. Claro. Sí, obvio que las individualidades son importantes. Pero lo lindo es trabajar con otros. Claro, es divino cuando llevas una idea y el otro la copia y te la potencia. Claro, es una cosa que no se puede creer. Exactamente. Yo desde que empecé a hacer esto, siempre he trabajado así, no sé trabajar de otra manera. Surgió como un proyecto colectivo y son cosas siempre colectivas. Más allá de que vayan cambiando los integrantes, el trabajo en equipo es lo más lindo que hay porque es donde salen las cosas más lindas, digamos. Te potencia vos, mejorás a los demás, o sea, es ir de la mano con otros, para mí es de las cosas más lindas que hay. Muy bien, definitivamente. Estaba, le entiendo un poco la información tuya y una de las cosas lindas de cuando eras chico con el tema de cómo te gustaba Julio Verne y cómo te gustaba... Jugaba solo de chico. La imaginación, cómo volaba, ¿no? Y cómo hoy en día, como comunicador en este tema, la verdad te ayuda mucho, ¿no? Yo creo que me rescató mucho también. Son herramientas de supervivencia a veces. Y también yo era un niño bastante solitario en contra de lo que digo acá. Sí, iba al club, iba a la escuela, pero después estaba mucho tiempo en mi casa y estaba bastante tiempo solo, jugaba solo. Entonces eso me ayudó mucho a desarrollar mi imaginación al borde de la locura, si hay que estar, ¿no? Porque... Claro, ya hay... Ya tenía cuatro o cinco amigos invisibles. Claro, porque ahora con Play, con Play, con Play, con Televisión a las 24 horas es fácil, pero antes te las tenías que ingeniar, ¿viste? Solo. Solo. Jugando... Era bravísimo. Yo siempre... Yo llegué al extremo de jugar al Word solo. Que es de... Las cosas que si me hubiera visto un psiquiatra infantil, me interna probablemente, porque... Claro, pero me gustaba el Word, digamos. ¿Qué iba a hacer? Digo, él jugaba solo. Y armabas todas tus estrategias y lo del... Sí, sí. El poder... Yo realmente jugaba tratando de olvidarme de lo que yo sabía de los demás. Eras otra, claro. Yo cuando era blanco era blanco, cuando era amarillo era amarillo. Y trataba siempre de hacerlo mejor para ese color, digamos. Y me... Obviamente usaba las mismas estrategias con los seis, digamos. Pero vos estabas como con... Pero... Y eso es una... A la hora de hacer personajes, bueno, yo no tengo ni idea porque yo no estudié actuación. Pero algo de eso hay. Es de poder... Desprenderse. Claro, cuando yo hago un viejo facho... Hay una parte facha dentro mía que yo lo que hago es potenciarla. Decir, bueno, ahora la estrella sos vos. Le pongo el seguidor y me olvido todo lo demás. Y creo que eso tiene que ver con cosas que fui haciendo desde niño. Qué bueno. ¿Estudiaste también psicología? Sí. Iba a quedar ahí. Como un estudiante avanzado. Como un estudiante avanzado casi por terminar. El otro día alguien me escribió que también había... ¿Casi por terminar? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero cuando no es, no es. Vos sabés que no me veía en el ejercicio profesional. Ah, bien. Yo llevé la carrera hasta... El plan que yo tenía era de cinco años. Hasta cuarto la llevé perfecto. Y ahí ya te entras a... Entras a ver la luz al final del túnel. Ya se termina y tengo que empezar a... Y claro, yo tenía como una cosa de que quería hacer psicoanálisis y clínica. Digamos, tener pacientes, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me veía. No me veía y entré a pensar qué podía hacer. Y la verdad que no... Y ahí empecé un periodo que hice de todo. Yo trabajaba en una fábrica de colchones y puse un boliche con unos amigos. Empecé con Carlitos y Salva en el proyecto, a buscar el proyecto de radio. Estaba ahí como... Y la llevé un par de años más, medio a las trompadas. Porque ya cuando tenés un boliche, es inviable la vida diurna. Y menos cuando tenés 25 años, ¿no? Claro, lo último que quería. Y la facultad, claro. Claro, ya estaba. Se fue el baldi y la cadena, claro. Igual daba clases en facultad todavía en esa época. Pero... Y bueno, y empezó esto. Y me enamoré de esto. Y dije, vos, esto es lo que yo quiero hacer. Y empecé a trabajar. Además... Y cada vez empezaste a ver menos de la luz. Claro. No, bueno, lo que pasa es que cuando yo empiezo en la 91.9... Empiezo en la 91.9 en Sarandí. Yo estaba... Llegaba a las 5 de la mañana. Acá. Y me iba... Me iba, nos íbamos. Porque ahí ya venían Salva y Carlitos también. 7, 8 de la tarde. Vivía acá adentro. Llegaba a facultad. Me acuerdo que me agarró una huelga en facultad. Y era tipo, bueno. Yo no vengo más. Ahí entendí... O sea, no. Vengo a laburar 12 horas. Vengo acá, me entero que hay huelga y ya está. Me ganaron. Igual ya... Ya era bien. Ya estaba. Ya estaba. Y sinceramente, si la terminara, sería para terminarla. Y he terminado un montón de cosas en mi vida. No es que soy un eterno nado y muero en la orilla. Me pasó con la facultad. En otro montón de cosas no. Bien. La facultad me dio muchísimo. Yo estoy muy feliz de haber pasado por la Universidad de la República. Me parece que es una experiencia maravillosa que toda persona debería tener la posibilidad de transitar por la educación superior. Porque te enriquece como ser humano realmente. El ejercicio, no solamente desarrollar tu espíritu crítico, sino el ejercicio democrático de una institución como la Universidad. Me parece que es súper saludable. Y está bueno. Más allá que te comas estos garrones de llegar un día y que haya huelga, ¿no? Pero también te enseña eso. Te enseña mucho, te enseña mucho. Te enseña mucho y poder también tomar parte de las decisiones que van a tener que ver con tu futuro. Claro. Y eso es el co-bobierno universitario. Entonces yo estoy muy feliz de haber pasado por ahí. Parte de lo que soy tiene que ver con haber pasado por la Universidad. Mirá, me salía psicólogo y teníamos nada, te atendía. Igual estaba bueno. Si no tenías pacientes al principio, te servía lo del Word, te atendía vos mismo. Me atiendo. Me ajusto, me hablo. No, yo siempre digo, a mí me encanta hablar. Digo, ¿vos te das cuenta que yo al tercer paciente le iba a tener que pagar? No, 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 vos ya hablás mucho de lo mismo. Hoy escuchame vos a mí. Vos te crees que estás, mirá. ¿Querés saber lo que son problemas? Claro. Como me decía un amigo, yo le digo a mis pacientes, no me traigan más problemas. Basta de problemas. Gonzalo, ¿y en tu época de estudiante militaste? Sí, sí, sí. Sí, yo estuve en el consejo de la facultad y estuve en el consejo de directivo central. También fui delegado un periodo ahí. La FEU también me enseñó mucho. Me sopapearon mucho y aprendés que tenés que pensar las cosas todo eso antes de hablar. Hice muy buenos amigos en la FEU. Bueno, tuve la suerte este año de temporalmente militar con alguno de ellos. Porque el abrazo, que es la lista que yo estuve trabajando con ellos. Muchos de los que están ahí eran compañeros míos de la FEU. Salvo los comunistas que están con los comunistas, los otros hay muchos que están ahí. ¿Y cómo lo transitaste? Fue una parte de unos meses intensos. ¿De política? ¿De política? Este año fue intenso. Para mí fue como... Yo siempre he estado coqueteo, digamos, con la política desde muy pequeño. Me crié en ambientes, una casa bastante politizada, digamos. Y bueno, fue un año medio difícil, digamos. Lamentablemente, yo traté de... No me gusta militar desde el bardo, digamos, de bardear al otro. Me doy cuenta que ya no es sano, no me hace bien a mí. Capaz que en algún momento lo hice, pero creo que no está bien. Y creo que los dirigentes tienen que tener mucho cuidado con eso. Los dirigentes de todos los partidos. Porque cuando vos empezás a manigear con, bueno, esto, si pasa esto, nos volvemos a Venezuela. Si pasa esto, va a ser la Argentina de Macri. Tenía que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, a ver, puede pasar. Si baja la línea, de ahí se baja la línea. Pasar puede pasar, digamos. Pero en realidad, si vos empezás a fomentar esos miedos... Sí, los fantasmas. La gente, nos empezamos a asustar. Porque, bueno, son referentes políticos. Entonces vos decís, si este hombre está diciendo que va a pasar esto, es porque puede pasar. Realmente. Y eso nos empieza a crispar. Entonces empiezas a ver al que piensa diferente a vos como un enemigo, digamos. Como alguien que... Se vino de botija. Hablando de enemigos. Hablando de enemigos. Entonces, creo que hay que tener cuidado con eso. ¿Y en la respuesta de la gente en las redes cómo te fue? Yo en la respuesta de la gente, la verdad que en mi caso yo... Sí, hay. Bueno, siempre hay. Obvio. Hay gente que me dijo disparates horribles, ¿no? Sí, como le pasó a Lucas Hugo, como le pasó a la publicidad del Fren. No, sí, sí. Hay cosas... Claro. Hay cosas muy feas que te dicen. Pero en general, yo no tuve grandes problemas. Sobre todo porque si había gente que... A mí me gusta intercambiar con el otro. Escucharte. Votás otra cosa, contame. Claro. No es un impedimento para mí vincularme con alguien porque vote a otro partido. ¿Qué tiene que ser así? No, no. ¿Qué tiene que ser así? Son opciones. Yo entiendo que vos votás, ¿viste? Otra cosa, pero vos también querés lo mejor para el país. Claro. O sea... No somos enemigos, no es un cuadro de... Claro, salvo que tengas ideas espantosas. Yo lo he dicho en alguna nota que me han preguntado si vos tenés ideas horribles que tienen que ver con... Antidemocráticas. Claro, una raza superior a otra, o ideas antidemocráticas, o no sé, algunas cosas que han pasado, gente que se filma amenazando. O sea, me parece que hay cosas que empiezan a ser más delicadas y peligrosas y con eso sí creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que es el principal... La radicalización empieza a llevar a que aparezcan figuras con discursos jodidos, digamos, y que en la historia de nuestro país nos han demostrado que no conducen a nada. Muy bien. Ponsa, como siempre, un placer enorme de tener... No, el placer es mío, la verdad. Tomate esas vacaciones más que merecidas. Sí, señor. Aclaramos que la bajada no va a ser estos días. No es ni mañana, ni mañana, ni mañana. No es la semana ni la hora, hay que estar atentos. Que esperen, que estén atentos. Que esperen, que esperen en las redes, en las redes de, bueno, de Justicia Infinita, en las mías, en las de los compañeros de Magnolio, porque también... ¿Dijo algo el gerente? No, está todo bien, está todo bien. Por ahora, está todo bien. Está todo enorme. Y bueno, y a partir del año que viene estaremos en Urbana. Bien ahí, y por qué brindás. Y bueno, por los amigos, por espacios lindos como estos. Vamos arriba. Salud. Arriba, Gossá. Felicidades. Muchas gracias. Vamos arriba. Muy bueno. Lo despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Gossá. Nos vamos al móvil con Cami. Cami, Cami. Gracias, Gossá.